¿Cuál es el problema del alcohol? Mis problemas fue el alcohol. Empezaron cuando conocí a mi esposa. Todo iba bien, éramos novios, una pareja feliz, pero al tiempo me involucré con los amigos, amistades, me invitaron a fiestas, a parties y fue cuando empecé a tomar que una, que dos, al punto de que tomaba yo todos los días. Me iba a trabajar, me iba al trabajo tomado, regresaba tomado. Supuestamente mi esposa ya tenía la comida hecha para que comiéramos, pero yo me salía con los vecinos a tomar y era todos los días, ya era todos los días que tomaba yo. Y ahí es donde empiezan los problemas. También nace mi niña, igual mi niña va creciendo, pero con problemas de insomnio, de pesadillas. Hablaba sola y esos mismos síntomas también tenía yo. Miraba bultos, escuchaba voces, pues sí, no dormíamos, era algo muy estresante y todo eso también me provocaba más ansiedad, mal carácter, era muy celosa. O sea, me provocó muchas inseguridades. Yo no me daba cuenta que yo hacía daño a mi esposa y a mi hija. Yo solo tomaba y a veces ni les hacía caso. Mejor ellos se iban, se salían las dos juntas y yo me quedaba tomando. Y a veces pensaba que ella era la del problema, porque siempre no había comunicación y siempre estábamos peleando. Los problemas económicos que teníamos era a causa del vicio que tenía mi esposo. Más aparte, su dinero lo regalaba con los familiares. Entonces, solo casi siempre yo era la que costeaba con todo porque no nos alcanzaba el dinero. Más aparte, yo también tenía el vicio que compraba muchas cosas innecesarias. Siempre estaba comprando cosas que era lo que hacía que me sintiera un poco más feliz. Fue más tranquila, yo decía, siempre tenía que gastarme el dinero. Entonces, por eso nunca nos alcanzaba y siempre estábamos sufriendo de carencias porque se nos acababa todo el dinero. A pesar de que teníamos varios trabajos. Mi esposo tenía dos trabajos, yo también trabajaba y aún así no nos alcanzaba. Llegamos al punto de que un día le dije a ella, sabes que mejor vamos a separarnos porque esto no es vida. Tú andas por un lado y yo ando con mis amigos tomando eso. No, mejor hay que separarnos. Nosotros llegamos un domingo a este lugar y así lo primero que me llamó la atención fue que sentí mucha paz, me sentí en un lugar muy tranquilo, lleno de paz, la cual no tenía ni conocía. Entonces, eso llamó mucho a mi atención. Más aparte, la persona que estaba hablando dijo que si tú creías, tú podías cambiar de vida. Entonces, yo creí y ahí empezó el cambio. Ese día yo participé del servicio, un domingo en la mañana y sí, me sentí bien, me sentí a gusto. Cuando llegué a la casa, mi esposa me miró el cambio. Como yo era una persona muy agresiva y si no tenía ella la comida lista, yo me enojaba. Y ese día yo llegué tranquilo y con una paz. Empezó a haber comunicación entre mi esposo y yo, respeto. Mi niña también empezó a ser más feliz. Una niña más, era muy callada, muy seria, siempre estaba aislada. Empezamos a comunicarnos más entre todos. Ahora mi familia está bendecida. Ahora ya no tomo más. Soy una persona feliz. Valoro a mi esposa, a mi hija. Los quiero mucho. Gracias a Dios me cambió. Soy un hombre completamente feliz con mi familia. Ahora los quiero mucho.